Música Desde el 2006 el gobierno nacional ha impulsado una serie de acciones e iniciativas en el país en busca de una nueva agenda de desarrollo social sostenible para que instancias tomadoras de decisión trabajen en la erradicación de las múltiples desigualdades estructurales, como la desigualdad de género, lo que ha permitido que la mujer tome participación en la sociedad en diferentes instancias y se empodere, trabajo que aún continúa. Avia Yala Televisión presenta Madres Bolivianas, una década de historias. Música Tenía miedo de, en unas reuniones, hablar, porque nunca me han pedido mi opinión. Y en estas reuniones de mujeres ya hemos empezado a hablar. Música 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 La mayor presencia de mujeres en cargos públicos ha supuesto nuevos desafíos como enfrentar la crítica, la falta de credibilidad en su capacidad y profesionalismo. Música 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 siempre teníamos que callar de las cosas que nos pasaban, ahora más bien gracias a Dios con el tiempo que ha pasado ya hay un poco más de valor, nos están dando más prioridad con los derechos que ahora nos corresponden, ahora que hay igualdad de género, entonces nos sirve mucho de eso para todos y para nuestros futuros también, y espero que un poco más valga la pena que nos apoyen en esa situación. Ahora ya las mujeres ya pueden salir de la casa, trabajar, porque antes solamente en la casa no sabían qué dar a los niños, yo he pasado esa situación, entonces eso me ha enseñado a mí que valga la pena que muchas personas y muchas mujeres se han dado la fuerza y eso ha hecho que ellas mismas se han dado el valor de que existe más fuerza, o sea, también hay más apoyo en la misma familia para nuestros propios hijos. Hay en las oficinas, en el banco, en todas las instituciones están las mujeres, sí, incluso ya hay presidentas, mujeres, sí, señorita. No era así, sí, las bartolinas en especial, señorita, ellas se han reunido, agrupado ya, y sí, señorita, y ellas también están trabajando, eso veo yo, cuando aquí había la UPRE, venían las señoras ahí. Sí, ahora obviamente ya tenemos más habilidades de entrar a las oficinas a trabajar, ya tenemos más capacidades de estudiar, entonces nos esforzamos para salir adelante, como estudiar, salir profesionales, ser secretarias, autoras, ya por eso entramos a trabajar a las oficinas. Antes, las mujeres no tenían la posibilidad de estudiar, más mayormente los varones estudiaban que las mujeres. El nuevo marco de desarrollo para el empoderamiento de las mujeres, que se ha venido trabajando a través del gobierno desde 2006, no se conformó solo con establecer la paridad, sino también enfrentar las barreras impuestas por el caudillismo, el patrimonialismo, de políticas neoliberales y las conductas patriarcales, a la aparición de las mujeres tanto en cargos públicos como en espacios sociales de representación. Ha cambiado mucho la situación de antes, ahora. Las mujeres ya estamos más, mucho más adelantadas, más preparadas para todo. ¿Las oportunidades de ahora? Para las mujeres es mucho mejor, tenemos ya cambiado las leyes bastante, tenemos ya más derecho, ya se ve una mujer de pollera en diferentes oficinas, en los bancos, como antes no se veía, ¿no? Sí, veo mucho cambio de antes a ahora. Ahora sí, ahora ya se puede ir un día, un sábado, por ejemplo, ya se puede ir todo un sábado, todos los sábados, cuatro veces al mes y sales bachiller. Antes no era así, o sea, todos los días, o bien en la noche, o bien en el día, o bien en la mañana, en la tarde. Pero ahora veo que hay muchas oportunidades para la mujer. Cuando yo era niña, las mujeres no éramos valoradas, eran muy discriminadas. Y el hombre era valorado porque trabajaba solo hombre, la mujer era para casa. Y la casa, la mujer teníamos que atender cocinar. Incluso las niñas, mujeres, no tenían que estudiar, varones no tenían que estudiar. ¿Por qué? Porque no eran los valorados. Y eso, y eso, era una pena. Por ejemplo, yo quería estudiar, pero yo era una mujer, no podía estudiar. Ahora, ¿cómo son las cosas? Ahora, señorita, con la ley que el gobierno que ha sacado, que tenemos derecho, con la ley, las mujeres, ya no somos discriminadas, somos igualdad, varón y mujer, pueden estudiar, podemos trabajar en las oficinas. O sea, que hay una igualdad, varón y mujer. La realidad social del país muestra que cada vez más las mujeres se dedican al trabajo agrícola. A pesar de ello, no se las consideraba como principales beneficiarias a la muerte de su concubino. La ley no les protegía y por razones culturales no eran tomadas sin cuenta en la sucesión hereditaria. Por ello, para proteger a las mujeres, el Estado desarrolló políticas de desarrollo rural, donde las mujeres tienen derechos a la dotación y titulación de tierras, sin importar su estado civil o unión coyungal. Casi un equilibrio entre varón y mujer, teniendo a la fecha 234.912 títulos emitidos a favor del varón, que es un 51%, y 214.162 títulos también emitidos a favor de la mujer, que es un 47%. Las mujeres bolivianas en los últimos 11 años lograron acceder al 46% de propiedad de tierras tituladas, como resultado de la igualdad y equidad de género. Entre 2006 y 2017, en el marco del proceso de saneamiento de tierras, la titulación en favor de las mujeres se incrementó de 9.8% al 46%. Desde el año 2009, la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la tierra de varón y mujer, y en el caso de la mujer, cualquiera sea su estado civil, pues antes la cultura y leyes machistas en el país se convirtieron en tradición para que solo los hombres pudieran titular las tierras. El tema de conflictos ahora por resolver, y hemos hecho nosotros un equipo multidisciplinario, una unidad de conciliación y resolución de conflictos, que vamos a bajar en los nueve departamentos a solucionar los conflictos, seguramente en muchos casos con la ayuda también de otras autoridades, como son los gobiernos municipales, los gobiernos autónomos departamentales. De acuerdo a datos oficiales, para el pasado 2015, daban cuenta que de un millón y medio de títulos de propiedad de tierras que existían en el territorio nacional, que fueron entregados por el Estado en áreas rurales, 654.000 correspondían a mujeres campesinas, el restante 763.000 a los varones. La reforma agraria llegó a Bolivia en 1953, medio siglo después. 90 de cada 100 títulos de propiedad eran de varones. Actualmente, casi la mitad de los títulos de propiedad de tierras llevan nombre de mujer. El gobierno trabaja a través de programas como acceso dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural, programas que benefician y tienen un enfoque de género, entre ellos proyectos productivos y artesanales. Los emprendimientos económicos productivos son de diferente índole, ¿no? Pueden estar en el rubro de lácteos, por ejemplo, que tenemos aquí en el altiplano, puede estar en artesanía, puede estar en el tema de frutal, por ejemplo, la transformación de frutas. Tenemos emprendimientos en lo que es toda la región de los cintis. En la Amazonía tenemos, por ejemplo, emprendimientos de pescado. Hay otros emprendimientos que son, por ejemplo, hacer harina de plátano o fariñá. Entonces, hay una diversidad de emprendimientos a los cuales se puede acceder, pero obviamente considerando ciertos criterios y cuando estos son elegidos por el Comité de Asignación de Recursos, nuestros beneficiarios, ¿no? Son esas tres actividades básicamente que nosotros hacemos y tienen una transversal, que es trabajar bajo un enfoque de género y también generacional. Nosotros trabajamos básicamente, o bueno, tratamos de que nuestra población sea en un 60% mujeres y también jóvenes, jóvenes desde los 18 hasta los 27 años del área rural. El programa Accesos creado en 2014 llegó a beneficiar con incentivos y apoyo a 690 mujeres en el primer año. Para el 2015 se beneficiaron 234 amas de casa en el territorio nacional. Para el 2016 se llegó a 291 mujeres apoyadas en proyectos productivos. Para el pasado 2017 se incrementó este número llegando a 1.426 mujeres. Esa es un poco la cantidad de mujeres que hemos ido apoyando y que son, incluso tenemos algunos emprendimientos que son solamente de mujeres, ¿no? Entonces a estos emprendimientos se les ha ido apoyando desde el programa, viendo la factibilidad y que también sea sostenible, porque a veces puede haber financiamientos en los que no haces, das la liquidez, digamos, a cierta propuesta, pero la misma no. Si no tiene un seguimiento adecuado, la misma no puede ser exitosa, ¿no? Bueno, la mayor participación de mujeres por rubro es artesanía y alimentos, ¿no? La transformación de alimentos, ¿no? Viene desde lo que son los servicios gastronómicos hasta elaboración de diferentes alimentos, ¿no? Que les digo que viene desde orégano, por ejemplo, que apoyan al complejo productivo de alimentos, pero vienen desde ahí hasta, bueno, todo tipo de servicios gastronómicos, ¿no? Ahora, bueno, hay que considerar que no es una casualidad que están las mujeres participando en nuestros rubros, ¿no? Lamentablemente aún persisten ciertos estereotipos asociados a la división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres a la cocina, los hombres a trabajos más duros, ¿no? Aún nos ha costado un poco sacar a las mujeres de estos rubros, pero estamos trabajando con esto, ¿no? Porque la mujer en artesanía es más fácil que ella esté ahí, ¿por qué? Porque puede atender más fácilmente a sus hijos en la casa y puede estar en la casa, ¿no? Cumpliendo también otras labores domésticas, ¿no? Accesos apoya a las mujeres en distintas comunidades del país con guarderías comunales, precisamente para que éstas puedan capacitarse mientras sus hijos están siendo atendidos en estas guarderías. De las historias, tenemos a un grupo de mujeres que hace servicio gastronómico en Villavece, si más no tengo entendido. Entonces, las señoras nos comentaban que la guardería le sirve un montón, porque la mayoría de las beneficiarias tienen hijos menores o igual a seis años. Entonces, para ellas era de suma importancia porque ellas se turnaban para cuidar a los niños y ellas podían tranquilamente, por ejemplo, asistir a la capacitación o tener sus reuniones. Y así iban rotando, ¿no? Esta semana le tocaba a doña Viviana, la otra semana a doña Juana y así. Entonces, sí, iban rotando y así todas se beneficiaban de la capacitación. Y a la mujer que no había ido le comentaban en otro espacio de qué había sido la capacitación o la reunión que se había tratado. Entonces, es una historia muy buena de cómo una medida tan chiquitita que es una guardería comunal, que vale muy poco en proporción a lo que implica un emprendimiento, ayuda a fortalecer las capacidades de las mujeres, ¿no? Después, habían otras compañeras, igual que nos explicaban, por ejemplo, cómo el tema del agua, ¿no? Cómo habían intervenido en la construcción de un reservorio, una obra grande de agua. Y antes ellas tenían que ir a traer agua entre una a dos horas aún para ir a regar su sembradío y mucho más para consumir. Entonces, ahora con el reservorio, eso se reducía un montón, ¿no? Ni 15 minutos, pero ya tenían incluso el tendido. Y era inmediatamente que ya podían regar su sembradío. Entonces, eso le reducía horarios y le permitía hacer otro tipo de actividades. Esa era una mujer del municipio de Sudáñez, tengo entendido. Que igual estaba con su ahuita y me dice, bueno, ahora me puedo hacer más cargo, un tanto más cargo de mi hijo, lo puedo ver, y no estar cargando con él yendo a traer agua y demás cosas. O incluso puedo dedicarme a hacer otro tipo de actividades. Entonces, hay una serie de beneficios, sobre todo para las mujeres. En el área rural, porque a veces ellas son las que se quedan y el esposo migra, en las que, pucha, dices, esta es una cosa tan pequeña que le cambia la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! El gobierno pensando en las mujeres del país, a través de la Agencia Estatal de Viviendas, implementa diversos programas de acceso a viviendas propias para las familias bolivianas, priorizando segmentos poblacionales, como las mujeres. A nombre del presidente Evo, le entrego su llave a mi hermana. Gracias. A nuestro presidente yo le agradezco, con un gran, una emoción tan grande ha sido para mí, al recibir la vivienda. Señor presidente, yo le agradezco harto. Yo, me siento muy emocionada de lo que estoy recibiendo la vivienda. Jamás he tenido una vivienda. Por eso yo le agradezco a nuestro presidente Evo. Y ya que me disculpe, quizás me amargue tanto, porque me siento muy contenta, alegre, porque tengo la vivienda. Tengo un techo muy hermoso. Pero conozcamos primero qué es la Agencia Estatal de Viviendas. La Agencia Estatal de Viviendas es una institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, creada el 21 de septiembre de 2011, mediante decreto supremo para la dotación de soluciones habitacionales y hábitat a la población boliviana, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad. La Agencia Estatal de Viviendas, para mí, es una de las instituciones que no pasa como otros programas de gobierno, por ejemplo, el gas domiciliario. Van, le instalan rápido, es cuestión de estar vinculados con la familia un par de días. Además, proyectos de carretera, hay muchos proyectos de mucho impacto para el país, para el desarrollo del país, pero los proyectos de la Agencia tienen una particularidad. Nosotros convivimos con la familia entre cuatro a seis meses y ahí recogemos experiencias muy hermosas. Para nosotros, las mujeres, para la Agencia Estatal de Vivienda, son el puntal para el éxito de nuestro proyecto. Las mujeres son las que se preocupan, las que se encarnan de los proyectos, lo viven, presionan al marido, a los hijos para que trabajen, porque nuestros proyectos son de autoconstrucción en su mayor parte. Entonces, ahí la familia es quien se organiza, compra el material de la zona y empieza a trabajar. Y ahí se nota el compromiso mismo de los miembros de la familia. Y la más comprometida es la mujer. La misión de la Agencia es reducir el déficit habitacional, facilitando el derecho al acceso a una vivienda adecuada y asequible a los hogares bolivianos, ejecutando programas integrales, concurrentes que construyen equidad social y calidad de vida. Si sucediese una catástrofe en una región del país, ahí intervenimos como vivienda de emergencia para poder atender ese grado de damnificación que han tenido estas familias en la pérdida de su bien inmueble. En el tema de vivienda extraordinaria, se denomina un programa donde vamos atendiendo a familias extremadamente especial para darle, otorgarle una solución habitacional en función a su vulnerabilidad específica que tiene. Por decir, la vivienda cualitativa se caracteriza por el tema de la atención de estas familias y las viviendas para el mejoramiento, ampliación, renovación de una vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Lo principal de este programa es que el postulante o los postulantes deben tener su propio terrenito, su propio lote y su propia vivienda única, pero única, para que nosotros intervengamos ahí como dotación de materiales y una asistencia técnica compartida, porque el postulante en ese programa tiene que poner su contraparte. ¿Qué contraparte? Su mano de obra y algunos agregados áridos donde existe la intervención. En el programa de comunidades urbanas y vivienda nueva, estos programas, proyectos, estamos ejecutando en, actualmente estamos en El Alto, en Cochabamba y en Santa Cruz, para ser destinado a las familias en dotarles el departamento o la vivienda unifamiliar en la modalidad de un crédito bancario. ¿Con esto qué hacemos? En este tipo de programas y proyectos ayudamos mucho a la familia porque estos precios están sumamente reducidos, los precios de los departamentos, los precios de las viviendas, con una aplicación de una reducción del precio. Viviendas nuevas quiere decir, el otro programa que manejamos es en la intervención en los terrenos de los postulantes, en sus lotecitos, construir una vivienda nueva ahí. Y eso lo hacemos también con la intervención de una modalidad de crédito, subsidio o mixto, parte crédito, parte subsidio. Las políticas de la agencia priorizan la otorgación de viviendas a la población considerada como vulnerable, dividida en tres segmentos, los cuales son personas con discapacidad o que una familia tenga bajo su tutela una persona con esta característica, pues el 4% de las intervenciones anuales de la agencia están destinadas precisamente para este sector. La población adulto mayor del país también cuenta con prioridad para la otorgación de viviendas. Este sector considerado vulnerable puede ser una persona sola, en pareja o con dependientes a su cargo. Finalmente, otro sector clasificado como vulnerable son padres o madres solteras que tengan uno o más hijos a su cargo. Este segmento puede acceder a viviendas para vivir bien y mejorar su calidad de vida. Así lo comenta el director de la Agencia Estatal de Viviendas, Gonzalo Rodríguez. Sin excepción, al proyecto que se va, siempre hay una madre jefa de hogar que ha logrado construir sola su vivienda. Algo que me impactó fue en el pueblo de Orinoca, hubo la oportunidad de visitar allá para hacer la entrega provisional de las viviendas y una señora muy orgullosa y el dirigente ahí dice, verifiquen, y verificamos. Tenía algunas fallitas, no había revocado bien, y ahí uno de ellos criticaba, fíjense, un mal trabajo ha hecho la agencia, pero es autoconstrucción. Y yo ahí pregunto, señora, ¿usted lo hizo sola? Sí. Aquí estaba aprendiendo a revocar, aquí ya, y aprendió la señora, hizo su cocina, su baño y su dormitorio sola, pero sola. Le di la mano y tenía más callo que cualquier varón. Ese hecho me impactó porque era una señora ya de edad, yo creo que tiene 50 años. En Pando, una señora con una mano, con un brazo mutilado, lo mismo, ella ha trabajado. No lo hizo ella su vivienda, pero en lo que podía ayudaba, y es impactante cómo ella fue abandonada por su marido, abandonada por la familia, y logró hacer su casita. Otro caso impactante es una joven huérfana de 17 años, 18 años, acaba de salir bachiller, y se quedó huérfana con su hijita, ella tiene una hijita y sus dos hermanitos. Viven los cuatro, pero también se ha hecho beneficiaria de una de las viviendas y ha trabajado. Como cualquier varón, lo hizo su casita y así. Donde uno va, en todos los proyectos no hay excepción, en todos los proyectos están las mujeres y son los ejemplos. De acuerdo al cronograma de la Agencia Estatal de Viviendas, desde el 2016 hasta el futuro 2020, se deben haber generado 115.000 soluciones habitacionales. Esta gestión se deben generar 23.000 viviendas en todo el territorio nacional. En el Departamento de La Paz, 5.833 viviendas. En Santa Cruz, 4.529. Cochabamba, 3.664. Para la Villa Imperial Potosí, 2.739. Chuquisaca, 1.624. Oruro, la capital del Folklore, 1.622. La Chula, Tierra Tarija, 1.157. Beni, 1.186 viviendas. Y en Pando, 646 viviendas. Desde que iniciamos como PBS, más lo que es la Unidad Ejecutora de Vivienda por Emergencia, y ahora la Agencia Estatal de Vivienda, van ejecutados más de 6.000 millones de bolivianos. Como agencia, hemos ejecutado un poco más de 5.000 millones en lo que va de los 7 años de vida institucional de la agencia. Eso representa, en soluciones habitacionales, más de 128.000 intervenciones en estos 12 años. Como agencia, no más, es el programa a nivel nacional, tomando en cuenta todos los programas de vivienda que han existido, es la Agencia Estatal de Vivienda la que más ha intervenido. Hemos llegado a 73.000 intervenciones hasta 31 de diciembre del año pasado. ¿Qué se busca con la ejecución de proyectos habitacionales? Pues reducir al menos el 10% del déficit habitacional en el país, hasta el año 2020. En ese periodo de tiempo, la Agencia viene conociendo historias que no solo llegan a ser cifras o datos, sino llegan al corazón de quienes ayudan a ejecutar estos proyectos. Los que viven conmigo nomás son dos, y yo tres, y los otros tengo también, pero ellos viven aparte. Yo antes he vivido una vida bien triste, bien duro, a toda costa yo quería tratar de salir adelante, pero, pucha, no se puede, no se puede reunir la platita, pero no me cansaba yo de pedirle al Diosito que me regale, decía yo, no, porque no queda de otra decirle, regale, porque si digo que me preste, ¿de dónde, cómo voy a devolver? Y gracias a Dios puso en la mente del presidente, de los ingenieros, gracias a la empresa también de vivienda y tranquilidad, porque ellos fueron los que hicieron este esfuerzo para regalarme esto aquí a mí, porque a la vez yo no he puesto nada, son ellos los que pusieron, porque yo realmente desde un comienzo dije, no puedo, no puedo, no puedo, no tengo, quiero, pero a veces no se puede. De mí lo más grave es, por mi hijita que tengo así especial, que ella es grande, pero la mente tiene de un niño de tres años, dice el doctor, entonces eso es lo que yo no puedo casi movilizarme, porque donde sea que estoy tengo que estar con ella, y por ese motivo yo me gano así, hago comida, así voy a la feria, así ambulando, ando ambulando, vendo así los días jueves, miércoles y sábado, y después cuando está el tiempo, bueno, igual así me hago somo también, con eso igual me ayudo, a veces cuando hay educación para lavar ropa también me lavo, así, pero eso pues apenas es para mi sustento diario a la vez. ¿Su casita cómo era antes? Así es, y mire cómo usted lo ve, así, todo se me deshizo, ya se pudrió, el viento me lo fregó también, pero así estaba ahí. Ahora gracias a Dios, bendito sea Dios, y que Dios lo bendiga al presidente Evo, y a todas las personas que ponen el hombro para las personas que tanto necesitamos. ¿No tenía muchas comodidades? ¿Tenía su cuartito, su dormitorio? Sí, ahí, mi cuartito nomás ahí, y mi cocinita que ya yo me hice hacer como pude, y ahí dormíamos, en una cama dormíamos los tres con mi hijito, siempre los tres. ¿Pero cómo logró usted acceder a estas viviendas sociales? En esto yo entré porque un día estábamos aquí con ella, siempre con mi hija, y pasó una movilidad así, haciendo un aviso, que había reunión para estas cuestiones, y entonces mi hija me dijo, mamá, me dijo, no, no lo pierda esa oportunidad, me dijo, ella estaba recién operada también, y yo todavía dudando, pues, siempre uno tiene esas dudas a veces, yo no quería, en contra de mí ella se fue, así, con los papeles a depositar allá donde Don Chente, y después tardaron, no había, no había, no había resultados muchos, o sea, yo lo macaneaba todavía, ella, yo le decía, si lo pierdo en mis papeles es por tu culpa, yo le decía, pero gracias a Dios no fue así, de un momento a otro, ya llegaron ellos y me explicaron, ya, ya ni vuelta a quedarle, ya, más bien agradecida. Muy difícil la situación de usted, ¿no? Sí, sí, es duro, es duro para una mamá sola, pero no queda de otra. Andrés, uno de los hijos de Doña Ivette, comenta entusiasmado que ahora, que cuenta con una vivienda nueva y propia, se compró una cama con los ahorros del bono Juancito Pinto. Me compró una camita, el Juancito Pinto. Ahora ya estás muy feliz, estás durmiendo más cómodo. Sí, estoy feliz. Me comentaron que también vos cuidas a tu hermanita, ¿no ve? En ocasiones. Sí, yo lo cuido de mi hermanita, lo protejo, siempre. Comenzé a caminar ella, ella la ayudé, mi mamá. Doña Ivette pasó de vivir en una habitación precaria de tablones y cartones, construida por ella misma y sus manos, sin la ayuda de nadie, a una casa de ladrillo y cemento, con todas las comodidades, gracias al programa de vivienda implementado por el gobierno. Mi dormitorio, mi baño, que no me imaginaba yo tener eso así algún día, decía yo, pero para mí era difícil. Mi cocinita también, igual estoy feliz. Feliz, 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 digo, siempre voy a agradecer durante todo, mientras yo viva, digo, no me voy a cansar de agradecer por mi tranquilidad que tengo. Ya lo que vivía antes, ahora tener uno así, para mí es como un sueño. ¿Se puede salir adelante solo? Sí, sí. ¿Con el apoyo tal vez? Siempre con el apoyo, porque gracias a su apoyo de la empresa, pues, porque son ellos los que me han ayudado, yo a la vez no he hecho nada, son ellos. Ellos, ha sido su esfuerzo de ellos, su voluntad de ellos, su trabajo de ellos. Sí, recibo el bono Juancito Pinto de México también, igual eso, gracias a Dios también. Igual eso es una ayuda grande, porque hay veces que eso es para los útiles. Lo del año pasado, por ejemplo, para comprarle de ocasión, vino un señor y me ofreció su camita, como para su niño, me dijo, y justo él iba a recibir su Juancito. Y yo le dije, no lo pensemos dos veces, que esa camita te va a servir hasta cuando vos seas joven, le dije, y hasta cuando vos querrás, le dije, porque eso es un recuerdo del Juancito Pinto, le dije. Tenía un cuarto pequeño que era, no sé, era medio baño o algo así, pero luego ya no lo usábamos y lo he puesto como cocina. ¿Cuántos años ha estado así usted? Años, tiempo, antes que no, es que no me sigues. ¿Y luego cómo fue? El presidente ha venido a mi casa y me ha dicho, que tienes suerte, ha salido con el beneficio, nos vamos a alegrar. ¿Ahora tienes cocina, tienes baño, tienes cuartos? Sí, tengo cocina, baño y dos cuartos para mi hijo. ¿Ahora estás cómoda? Sí, es que mi hijita es especial y en un solo cuarto vivíamos, y era bien incómodo porque él no puede aceptar ella. Primero, doy gracias a Dios, porque Dios le ha puesto en su corazón a nuestro presidente, poder ayudar a las personas que en verdad necesitamos. Sí, doy gracias porque en verdad se necesita cuarto baño, cocina. Y todo se perdía en mi cuarto, mis zapatos, no sé dónde parecía. Mis zapatos ya estaban allá, por allá, por ahí sí. Mis zapatos ya estaban botados, todo ya estaba ahí. De mi mamá estaba todo a otro lado, la orilla no todo botaba. Así no sé. ¿Era un poco entonces incómodo también porque no podías tener tu orden? Ah, sí, no podía tener mi orden, así que no podía también hacer mis tareas, mis cosas, ni jugar. Y ahora desde que ya tienes tu casa, una nueva casa, tienes tu propio cuarto, ¿cómo te sientes? Bien, porque puedo hacer ya mis tareas casi presentes ya, ya puedo jugar normal, ya no se pierden mis cosas aquí. Mis zapatos ya están bien, ya no se desordena porque ya no hay, pues, la orilla no. No tenía cocinita y no tenía dormitorio y mi baño estaba todo destrozado, no tenía dinero para mejorar. Y ya han venido, las licenciadas arquitectas han venido y nos han apoyado y nos vamos a, nos ha explicado y nosotros, yo no quería porque no tenía platita. Entonces, yo le he dicho, a ver, cómo sea, a ver, ya me están ayudando la licenciada, también el precedente, el vicepresidente. Entonces, eso debe ser ayuda, entonces ya me ha aceptado. ¿Cuánto tiempo ha vivido usted sin una cocina, sin un baño así, en buenas condiciones? Hace ya va a ser 40 años, cuando era joven, cuando me he casado. Y poco tiempo he vivido con mi, que me sirve su papá y se ha ido su papá con mis hijos, me ha dejado. Y nunca se ha recordado mi historia. Gracias, agradezco, ya me he mejorado, me he vivido, ya tengo cocinita, ya tengo dormitorio, ya tengo baños. Ahora está contenta, dice. Estoy contenta, también ha aprendido, ha aprendido también cómo hay que sofrer también, pero hay que ayudarles, hay que mejorar. La Constitución Política del Estado, promulgada el 9 de febrero de 2009, es la primera norma que sustenta el subsidio universal prenatal para la vida. Pues en su artículo 9 establece la construcción de una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Además de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección. Así también garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y el trabajo. La misma Constitución Política del Estado dispone en su artículo 45 que las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural. Gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y postnatal. Además que en el artículo 48 de la Constitución se establece que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su Estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos o hijas. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Estas son algunas disposiciones contempladas en la Carta Magna que se refiere directamente a la protección de la mujer en general y de las gestantes en particular. En este mismo sentido, el bono Juana Azurduy fue creado por el Decreto Supremo 0060 Quebrado 2009 y consiste en un incentivo económico que reciben las madres al ir a sus controles prenatales de 50 bolivianos, al asistir a un centro de salud para el parto de 129 bolivianos y al llevar al bebé cada mes al médico otros 125 bolivianos durante un año. Mientras que el subsidio universal prenatal para la vida fue instituido mediante el Decreto Supremo 2480 del 6 de agosto de 2015, que dispone que este subsidio será entregado a todas las embarazadas que no cuenten con un seguro a corto plazo y que consiste en la entrega de productos diferenciados por región por un valor equivalente a un salario mínimo nacional, actuales 2.000 bolivianos. Claro, eso sí, eso les ha servido demasiado también, porque antes no había, era un poco bien complicado y ahora más que todo, ese apoyo les sirve por lo menos en el tiempo de gestación, se están cuidando y ya no pueden trabajar y se están cuidando. Y aparte también de eso nos apoyan, hay otros proyectos que tienen que nos están apoyando a las mujeres y eso está bien. Sí, eso no había esa posibilidad de ayuda para las mujeres, ahora ya tenemos el subsidio para los niños, para la madre, después que tiene el bebé también, es una ayuda que nos da el gobierno, es bueno, para las madres que a veces son solas, es una ayuda bien para las mujeres. De esta manera el gobierno cumple nuevamente con el principio de solidaridad inscrito en la Constitución Política del Estado, esta vez integrando a las mujeres gestantes sin un seguro a corto plazo en el proceso de distribución del excedente económico, para que no se encuentren en condiciones de desprotección y vulnerabilidad. En el mundo, cerca de 288 mil mujeres mueren cada año a causa del cáncer cervical. Un estudio realizado por la ONG Mary Stops revela que en Bolivia un total de 661 mujeres mueren al año. Según datos del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, Inglasa, tres mujeres mueren cada día en el país a causa de esta enfermedad. De acuerdo a la ONG, la enfermedad puede prevenirse por medio de exámenes y tratamientos que tienen resultados. Razón por la cual, en 2013, el gobierno, viendo estos indicadores, mediante resolución ministerial 268-11, establece en su primer artículo que se debe conceder un día hábil al año a todas las mujeres funcionarias o trabajadoras dependientes de empresas o instituciones del sector público o privado con funciones permanentes o temporales para someterse a un examen médico de papá Nicolau y mamografía. Para todas aquellas mujeres que no conocen cómo acceder a este beneficio, informarles que las trabajadoras deberán presentar la constancia emitida por el ente gestor de salud, donde se encuentran aseguradas, para demostrar que se sometieron a los exámenes. El objetivo de las medidas es la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las mujeres afectadas. Importante mencionar que las trabajadoras y trabajadores del sector público y privado tendrán un día al año para someterse a un examen de colon, que se suma al día libre establecido a favor de las mujeres para la prueba de papá Nicolau y mamografía, en el caso de los varones de próstata. En el marco de seguridad, las mujeres a través del artículo 15, parágrafo 2º de la Constitución Política del Estado, señala que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a vivir sin violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, debiéndose respetar los derechos de las mujeres en el territorio nacional. El Ministerio Público registró 92 feminicidios en un año. Además, reportó 28.060 mujeres que fueron víctimas de violencia, es decir, el 91% del total de los casos en la gestión 2013, razón por la cual en octubre del 2014, el presidente Evo Morales promulga el reglamento de la Ley Integral 348, para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, e instó a ese grupo de la sociedad a denunciar la violencia de la que es víctima, con miras a reducir los casos y eliminar ese comportamiento machista y patriarcal que existe en la sociedad. La incorporación de las mujeres al mercado laboral se ha incrementado en los últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, del total de la población ocupada, el 39.93% son mujeres con empleo en contraposición con el 60.07% de los varones. Las condiciones laborales de las mujeres en el área urbana están caracterizadas principalmente por trabajos por cuenta propia, como la economía formal. En el área rural está basado en una organización familiar y comunitaria. El 29.5% de las familias tienen como jefes de hogar a una mujer. Las mujeres tenemos derecho al trabajo digno, sin discriminación e igual salario. El Estado promueve la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizan la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como privado. De acuerdo a datos del 2014, de cada 100 mujeres, 38 son trabajadoras por cuenta propia. 27 trabajan sin remuneración. 14 de ellas son servidoras públicas o privadas. 5 de estas mismas, 100 mujeres, son trabajadoras asalariadas del hogar. 4 son obreras y 12 realizan otras tareas. En el artículo 46 de la Ley General de Trabajo se establece que la jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y 48 horas por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, extendiéndose trabajo nocturno el que se practica entre las horas 8 y 6 de la mañana, que exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas, que están sometidas al reglamento especial. La jornada para las mujeres y menores de 18 años no excederá de 40 horas semanal diurno. En los últimos años llegamos a un punto que nos permite, como madres y mujeres, reconocer el cambio en nuestra historia, pues tenemos un contexto más amplio para evidenciar el rol y la importancia de la mujer en la sociedad y su progreso actual gracias a las políticas implementadas en los últimos 12 años. Las madres bolivianas en la última década son reconocidas en sus derechos, tienen una presencia más efectiva en ámbitos de toma de decisiones, que permite incidir en temas troncales y la construcción del país. Las madres bolivianas en los últimos 12 años. Las madres bolivianas en los últimos 12 años.